Con el fin de compartir las innovaciones de apoyo a la agricultura que son exitosas en los países del hemisferio, el IICA creó el Observatorio de Innovaciones Institucionales, una página web recientemente lanzada. En este sitio, las instituciones que forman parte de los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria de América Latina y el Caribe pueden colocar información sobre innovaciones propias que consideran de interés público. Nuestra idea con esta iniciativa es crear conocimiento y debate sobre las innovaciones institucionales. Es por eso que este observatorio, como yo diría que es pro de sus éxitos, está en lograr discutir la definición de innovaciones institucionales y de hacer la vivificación de innovaciones institucionales. El objetivo del observatorio, como decía, es identificar, sistematizar y compartir innovaciones institucionales de los diversos actores de los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria que puedan ser potencialmente utilizados por todos aquellos que están desarrollando cambios en las organizaciones. Una de las innovaciones institucionales que se encuentra en el observatorio es la plataforma Platicar, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica. Platicar es una plataforma de apoyo a la transferencia y tecnología agropecuaria. Platicar, le llamamos así, es la plataforma de información y comunicación de tecnología agropecuaria y rural. Es un ecosistema de conocimiento. Esto es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que promueven el intercambio y conocimiento. Y este intercambio y conocimiento, en definitiva, lo que va a hacer es lo que buscamos al final, es productores que estén informados para tomar mejores decisiones. El observatorio es de libre uso y se encuentra en la dirección http.innovacioninstitucional.iica.int. Además de ofrecer información sobre el tema, el observatorio procura convertirse en un espacio de debate sobre las oportunidades y desafíos de las innovaciones institucionales. A la fecha, la página web agrupa 41 innovaciones provenientes de 21 instituciones y de 13 países.